Estamos completamente decididos a recuperar la seguridad, la autoridad y el orden en las calles y en las plazas del país. Les estamos haciendo exámenes de control de confianza a todos los policías federales, empezando por los altos mandos. Queremos que este nuevo modelo policial se repita en todo el país, a nivel de las policías estatales y municipales, hasta que todos los mexicanos recuperemos la confianza en nuestras policías. Segundo informe de gobierno, gobierno federal.